Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con Happy Wheels Estamos aquí a tope, sabéis que esta tarde haré directo Así que vamos a ir a jugar a... Esto que necesites, fatality, ostras quiero hacer un fatality, ¿a alguien? ¿a quién? A ojo, ojo que hoy no van a cargar los niveles, claro que sí hombre Vamos a cargar los niveles, no, no, ¿cómo vamos a cargar los niveles? ¿para qué? Ahí está, agárrate ahí, vale, tenía que haberme agarrado chicos Vale, a ver, perdón ¡Vamos! ¡Me agarro! ¡Me agarro! Y... ¡Me quedo sin brazos! Toma, de dientes para adentro Vale, pues vaya nivel más raro, la verdad Voy a coger un poco de lanzador de espadas, porque es lo que más me gusta Y dice... ya sé nivel, mataré Vale, toma Ya vuela gorda, vaya A ver Vale, le da sin querer ¿Qué pasaba ahí? ¡Baja doble! Toma ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Vamos! ¿Y esto qué es tío? O sea, ¿cómo pones aquí espadas si no deja ir a por ellas? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Headshot! ¡Ostras! ¡Qué nivel, por favor! Vale, nos vamos de aquí ¡Ojo, ojo! ¡Leo rope swing! ¡Leo rope swing! ¡Leo rope swing! ¿Esto qué significa? Que los rope swing son la malita clave de la existencia de este juego ¡Vamos! ¡Uh! Os pensabais que me había caído, eh Yo también ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Te enrosca, te enrosca, te enrosca! ¡Y te lanza contra los pinchos! ¡Qué maravilla! ¡Qué acción! ¡Me caigo para atrás de la emoción! A ver A ver, tío Pero a ver O sea, esta gente no podían haber puesto A ver, a ver, a ver Me voy a quedar callado A ver, hay que quedarse quieto No callado ¿Y eso, tío? ¿Eso qué hay? En serio, dímelo Si es que ya es un desafío O sea, si es que vas primero con la cabeza Si es que es absurdo Hala, que ordenan todos No me quiero enroscar ¡Oye, tío! ¿Me estás diciendo en serio? O sea, quiero conocer al máquina que ha inventado este nivel ¿Qué ha diseñado este nivel? No llego Vale Vale ¡Vamos! ¡No! Es que odio tener que coger Y esperarme a que gire esta cuerda, tío Vale, muy bien ¿Y qué? ¿Y qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que me cojo aquí Y me quedo enganchado ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tío! ¡Y me he quedado sin cráneo! ¡Uf! En serio, ¿eh? Hoy voy a matar a alguien ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué epicidad! De, de, de lo que acabo de hacer ahí Y encima ha sido adrede, ¿eh? O sea, es que otras veces digo ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¿Vas a jugar este nivel? Tu tatis y su padre después Me cago en Robeswing y Robeswan ¡Uff! Vale, vamos a tirar pelotas Que a ver si me desahogo Encima son azules Que las azules son las que dices ¡Ah! Oh, interrogación ¿Eso qué es? ¿Una radio? ¡Venga, tío! ¡Pero si! ¡Eso! ¡He ganado! ¡Está muy claro! ¡He ganado! ¿Veis? ¡Victoria! ¡Vámonos! Toda por saco este nivel Neon Robeswing Sí, otra vez, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No hay más Robeswing! No pasa nada No pasa nada Porque si nos dicen que es posible ¿Será posible? ¡Timmy! A ver, a ver, a ver, a ver Vale, yo soy así Oye, oye, oye ¿Por qué me han tirado? Vale, a ver, a ver, a ver Con tranquilidad se consigue todo Vale, acelera ¿Y eso qué significa? Que he muerto, ¿verdad? ¡Ostras! Julián, en el cráneo Vale, tampoco ha sido para tanto Hemos pasado cosas peores, chicos ¡Eh! ¡Ojo, ojo! Voy a saltar Voy a saltar de la bici, ¿eh? Si no, no llego ¡Vamos! Vale, no tenía manos Y me queda enganchado Me cago en la epicidad Y en todo lo épico ¡Ostras! Julián ¿Qué pasó ahí? ¡Vamos! ¡Sí que sí! ¡Muy bien! Soy una máquina ¡Ostras! ¡Es que se hacha, tío! ¡Oh! ¡Totalmente aposta! ¡Vámonos! ¡Di que sí! ¡Vale, para delante! ¡Vámonos! ¡Pero vamos! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Una botellita! ¡Pim pam! ¡Botellita! ¡Muy largo! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Tibi! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Timi! ¡Timi está emocionado! ¡Timi está emocionado! ¡Vamos, Timi! ¡Me ha roto! ¡Timi me ha roto! ¡Oh! ¡Qué épico, por dios! Vale, pues... Quiero jugar... Eh... Caño Survive Que si puedo sobrevivir Que si puedo sobrevivir Que si puedo sobrevivir Mira... Me llaman... El superviviente Eh... ¿Qué ha pasado ahí? Vale, creo que tengo un plan Vamos a hacer... Vamos a hacer la de la comadreja Vale... Eh, no... Tengo... Vale, el plan es el siguiente Vamos a hacer la de la comadreja Ahora sí ¡Eh! Estoy vivo... ¡Estoy vivo! Tengo una tapa que me... Vale, vámonos de aquí Vamos a jugar... El típico nivel que dices tú ¡Ostras! Mola, ¿sabes? A ver... Mmm... Lanzador de espadas Bueno, vamos a... Vamos a lanzar espadas Que yo estoy en plan... Mira... Uno... ¡Eh! ¡Sos español! ¡Qué máquina! ¡Atento! ¡Experto XD! ¡Madre mía! ¡Triple ahí, eh! ¡Vamos! ¡El máster! ¡Máster! ¡Oh! Habéis visto, eh... Tiro la espada y la vuelvo a recoger Mata a Timmy y ganas Timmy, vas a pillar... A ver, en realidad no Porque está bastante complicado ¡Timmy! Nada, eh... Hay una cosa ahí... A ver... Vamos a hacer esto... ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Pa' atrás! ¡Vamos! ¡Uh! Tiro la... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Mi mano, mi brazo, mi pierna ¡Victoria! ¡Cinco estrellas! ¡Tiririrín! ¡Cómo mola ese nivel! ¡Vamos a jugar este! Mira, un... ¡Correr con el arco en HD, chaval! ¡En HD! ¡¿Esto qué es?! ¡Pero que HD, ni que HDO, ni... ¡Ni HDH! ¡HD! ¡HD dice, sinvergüenza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que le den a todo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vaya! ¡Cosa! ¡Más! ¡Rara! ¡Porque! ¡Lo que no van a saber! ¡Es que voy a jugar! ¡A! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Que le he visto antes! ¡Diego Legends! ¡Diego Legends! ¡Diego Legends! ¡Oh, Caitlyn! ¿En serio? ¿Es simplemente un paseo de la fama o qué? Un paseo de la fama que se ha quedado con la vida de mi hijo ¡Toma! Vale, vale, tranquilos Pensé que iba a ser algo más epic en plan ambientado O algo así como... ¡Este nivel! ¡Oh! ¡Trae Win! ¡Mmm! ¿Qué leches? ¡Vamos! ¡Oh, jeje! Vale, pues... Pues nada... Muy bien Vamos a jugar... A este de aquí ¡Oh! Ah, diréis... ¿Y este de qué va, Willy? Y diría... Mira... Chicos, este va de esto De que coges un... Tienes un silla de ruedas Y tienes que avanzar Y que no te lleves piedras, no pasa nada Porque como... ¡VAMOS! ¡Woo!